Bueno, quiero dar la bienvenida a este programa, María Teresa Cabrera. María Teresa, buenos días. Qué bueno que estés aquí. Muy buenos días. El placer es mío, realmente. Bueno, María Teresa, yo tengo un profundo respeto por el trabajo que hace María Teresa. Le vi trabajando arduamente, por ejemplo, en la Marcha Verde. Es alguien que conoce el territorio de este país, que conoce sus comunidades, que va a lo que es, a los puntos específicos. Yo sé, María Teresa, que estás emprendiendo quizás nuevas actividades políticas. Quisimos conocer un poco de lo que estás haciendo. Pero el sentido de oportunidad, no me perdonaría hablar contigo o negarme a hablar contigo de temas bien puntuales, como el que antecedía, que es el de la Cámara de Cuentas. Tú que luchaste en la calle, que apoyaste proyectos para que este país llegase a cierta institucionalidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Y qué opinas del proceso que se está viviendo actualmente en la Cámara de Cuentas, incluyendo lo último que acabo de dar como información? Sí. Mira, yo creo que efectivamente, como resultado de aquel proceso movilizador de la sociedad dominicana, o digamos de una amplia mayoría de la sociedad dominicana, que de manera sostenida, dos años, se movilizó y caminó por distintos territorios en este país, procurando alcanzar un régimen que pusiera un pare al reinado de la impunidad. Por todo lo daño que provoca, que ya tú lo señalabas en la intervención, en el segmento anterior. En ese sentido, hay que entender que hay sectores que no le interesan. Que ese curso que se ha iniciado con la designación de la magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República, y la nueva Cámara de Cuentas, que ha tenido una productividad que supera por mucho la Cámara de Cuentas, de Cuentos que teníamos anteriormente, que la sociedad del pueblo la bautizó así, Cámara de Cuentos. Entonces, cuando comienza todo este revuelo, yo vinculé esa situación con lo que había ocurrido previamente, en relación con una supuesta contradicción entre la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice. Todo aquel escándalo, las personas que yo he seguido observando permanentemente, que siempre saben una fecha de cuándo la magistrada Miriam Germán, la Procuradora, va a renunciar. Desde que se inició están anunciando que va a renunciar, que va a renunciar, que va a renunciar. Es como el deseo que tienen algunos de que eso ocurra. Entonces, con relación a la Cámara de Cuentas, yo sé, yo tengo la información desde hace un tiempo, de que hay contradicciones. Por un lado, hay dos personas, dos integrantes de esa Cámara de Cuentas, que han tenido contradicción con la postura de tres miembros. En qué sentido, en relación a qué hacer con las auditorías que quedaron sobre la mesa, que hizo la anterior Cámara de Cuentas, que ya el país conoce, ha sido planteado por las autoridades del Ministerio Público, de que se estaban dedicando a maquillar auditorías para favorecer, para proteger, digamos, para tributar a la permanencia de la impunidad. Y en relación con ese tema, se generó una contradicción desde el inicio, porque dos integrantes de esa Cámara de Cuentas entendían que debían validarse esas auditorías y la postura de tres miembros indicaba que esas auditorías debían ser primero revisadas por un equipo de auditores confiable, ¿verdad?, que le pudiera dar garantía de que lo que se hizo ahí era correcto. A mí me parece que esa es una contradicción que puede ser quizás, digamos, del ámbito de la Cámara de Cuentas, pero me parece lógica la postura de los tres que plantean que unas auditorías que quedaron sobre la mesa de una Cámara de Cuentas que salió con el nivel de cuestionamiento en las condiciones en que salió, que se estableció por un órgano oficial que establece que se dedicaban a maquillar auditorías. Me parece muy lógico, muy responsable, además, que los tres integrantes, incluido el presidente, adoptaran esa postura. No, no podemos validar con nuestra firma esas auditorías sin que antes las revise un equipo de auditores. Entonces, cuando ese es el punto de partida, lo que antecede a este revuelo que se genera ahora con unas informaciones que definitivamente no se puede entender que no respondan a un propósito determinado. ¿Por qué? Porque si en la reunión participaron tres integrantes de la Cámara de Cuentas, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo es que hay un senador que afirma de manera categórica cuál fue el contenido de la carta? Que se entregó una comunicación que realmente no se entregó, ha dicho el presidente del Senado, y yo de verdad que le creo al señor Eduardo Estrella. ¿Cuál era el interés entonces? Obviamente yo tengo que vincular esto al interés de que esas auditorías que se han solicitado, auditorías especiales a la Cámara de Cuentas, por parte del Ministerio Público, que ese proceso se detenga, expedientes que están en curso, hay quienes pueden estar interesados en que ese proceso también se detenga. Y yo quiero decir con absoluta responsabilidad que también me llamó poderosamente a la atención porque tengo certeza de que una de las dos integrantes de la Cámara de Cuentas, que son las señaladas como las primeras que iniciaron el proceso y que luego lograron conseguir a otra, han dicho lo que han servido de portavoz en medios de comunicación a este plan, que parece ser un plan articulado, con la intención de sabotear lo que se está haciendo y detener procesos. Una de esas dos es la esposa de uno de los implicados en el caso Senma, que ha sido condenado en todas las instancias, se ha repetido, ese proceso se ha conocido, ha hecho un recorrido doble, porque llegó a la Suprema, la Suprema por unos alegatos que hizo la defensa de ello, pidió que volviera a comenzar de nuevo el proceso, se repitió en todas las instancias y esa sentencia fue ratificada en todas esas instancias. Entonces, yo también tengo la información que una de esas auditorías que se pretendió maquillar, dentro de todas esas que dejaron sobre la mesa, hay una que hace referencia al caso Senma. Eso es gravísimo. Entonces, por eso yo, cuando surgió todo esto, y es la primera vez que hablo del tema en medios de comunicación, porque ninguno me había abordado tampoco sobre este tema, pero cuando este escándalo aparece, yo comienzo a vincular y asocio la movilización de Marcha Verde por el fin de la impunidad. Lo que está haciendo, que no tiene precedente en la historia del Ministerio Público de este país, lo que se está haciendo, los expedientes que ya han sido presentados, que se han presentado acusaciones formales, lo que hemos visto en esas acusaciones, que no alcanza el tiempo para una lectura completa, pero lo que se ha podido leer, da cuenta de un proceso, de una investigación seria, responsable, que se empleó a fondo en buscar evidencias para sustentar un expediente que pueda terminar con sanción. Entonces, yo vinculé todo esto, vinculé el caso Senma, la relación de una de esas integrantes que ha sido beligerante en la defensa de que esas auditorías que dejó la Cámara anterior debían ser validadas. Entonces, yo vinculo todo esto y pienso, efectivamente, que puede tratarse, tengo como la convicción de que se trataría de un plan para tratar de detener los procesos que están en curso y de nuevo permitir que tome fuerza el espíritu, la intencionalidad, la práctica que favorece el reinado de la impunidad. Hablabas, María Teresa Cabrera, de control de los ataques a los órganos de control del Estado, Ministerio Público, por el trabajo que hace, Cámara de Cuentas, te preguntaba sobre la Contraloría General de la República, que es el tercer elemento que encontramos, y también sobre el curso de los expedientes de corrupción, cuya preocupación ha manifestado en el día de ayer, bueno, hoy, por ejemplo, se difunde más ampliamente, participación ciudadana. Mira, yo creo que efectivamente las acciones, incluso un recurso que ha presentado un abogado, el abogado Locuart, contra la Contraloría, que también hay que decir que está respondiendo a ese desafío, a ese requerimiento, a esa exigencia que la sociedad dominicana ha venido formulando y exigiendo, valga la redundancia, desde que apareció la Marcha Verde, que fue como un parte agua, con relación al tema de la corrupción y la impunidad. Y hay que decir que la Contraloría ha creado unidades de trabajo que están llamadas a ejercer una labor más efectiva en el combate a la corrupción, en el control y la prevención. Y resulta que en medio de todo esto también es atacada. Es decir, se suma al ataque al Ministerio Público y concretamente a la Procuraduría General de la República y a las dos direcciones que están ligadas a la corrupción, a la persecución de la corrupción, la Cámara de Cuentas y también la Contraloría General de la República. Todos esos hilos se unen para dar cuenta, para dar razones para que pensemos que se trata de un plan para neutralizar este accionar, esta práctica que estamos viendo, que está impulsando estos órganos orientada a frenar el régimen de impunidad que se impuso en la República Dominicana. En relación con esto también llama la atención poderosamente decisiones de algunos de los casos de corrupción. Hay casos de eso, como el de Odebrecht, por ejemplo, que a nosotros no nos sorprendió la decisión por el hecho de que desde que se instrumentó este expediente en la era de Yanalán Rodríguez, en la Procuraduría General de la República dijimos que estaba estructurado para garantizar impunidad. Pero hay otros casos que se han fallado en los últimos días de expediente que estremecieron a la sociedad dominicana que llama poderosamente la atención las decisiones que han sido adoptadas por los jueces que han conocido de esos casos. Y a mí me parece que en ese sentido sería pertinente que el órgano llamado a investigar la fundamentación de esas decisiones desarrollara una investigación profunda, exhaustiva, objetiva que se fundamente en el marco legal, que le pueda decir a la sociedad dominicana si esa decisión se sustenta en el derecho, se sustenta en el marco legal o se trata de una decisión orientada a alimentar el régimen de impunidad que prevaleció en este país. Yo creo que es de rigor que se haga eso. María Teresa, vamos a llegar a un acuerdo para que la semana que viene venga hasta acá. Este es de nuevo porque, y mira, aquí cuando yo veo a la gente de acá, los camarógrafos y demás que se quedan así mirando, que están despiertos y atentos, yo me imagino que lo mismo pasa en casa. Porque María Teresa habla claro y tiene energía a esta hora de la mañana que se requiere. Así que María Teresa, a ver si la semana que viene convenimos un día y vienes y además nos cuentas cuáles son los pasos que estás dando en el campo político. Muchísimas gracias, me siento muy honrada de que hayas estado esta mañana. Gracias a ti. Muchísimas gracias a María Teresa y muchísimas gracias a ustedes. Hoy hemos tenido un programa concentrado. Es como un concentrado que uno se toma. Así mismo ha sido. Uno espera que sea de utilidad. De utilidad por el bienestar de este pueblo. Hasta mañana y aquí estamos a las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!